El juez quinto penal resolvió dictar auto de formal prisión sin derecho a la libertad bajo fianza al excandidato independiente a la presidencia de Oaxaca de Juárez, Jaime Castellanos. Con ello, también el exfuncionario municipal queda sujeto al proceso penal 298 diagonal 2016, integrado en su contra por el delito de intento de extorsión al edil capitalino Javier Villacaña. El hoy procesado se encuentra recluido en la prisión de ETLA. Jaime Castellanos rechazó las imputaciones en su contra, pero aún así el juez consideró que existen elementos legales para someterlo a proceso legal.